¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván de Pensión de la Medida. Arrancamos el dos mil veintidós con videos y ahora vamos a hacer un video sumamente interesante que puede servir para todas las personas, no importa la ley en la que estén, para que puedan tener una pensión millonaria. Es un por su importancia y por su contenido, hemos dividido este video en cuatro partes, así que pues empecemos sin más ni más con la primera parte. Pues sí, aquí tenemos una imagen de una herramienta que se utiliza en las empresas que se llama Matriz Foda. Esto sirve para nosotros detectar eh nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero también las oportunidades y las amenazas que hay en el entorno. Las vamos a enfocar a lo que es las pensiones del setenta y tres y del noventa y siete, pero puede ser pensiones del liste, o puede ser inclusive para cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Ahora sí nos vamos a internacionalizar porque nos sirve para conocer estos cuatro aspectos importantes y planificar en consecuencia una vejez plena en la parte económica y financiera. Esto es el inicio amigos. Entonces, a través de esta matriz vamos a dejarles un una herramienta para que todos los que son o que nos están viendo y que no encuentran cómo empezar, desde aquí vayan visualizando el enorme entorno, las aspectos positivos, los aspectos que debemos mejorar de nosotros mismos, que a veces no conocemos, pero que nos impiden avanzar. Esto nos sirve como un punto de partida para crear conciencia y para poner manos a la obra y planificar en consecuencia la pensión millonaria que todos deseamos. Conócete a ti mismo y a tu entorno para que logres una pensión deseada. Esto es importante porque pues pareciera ser que nos conocemos y a veces no. Y pareciera ser que conocemos el entorno y no, no lo conocemos. Entonces, pues así como podemos esperar una gran pensión si no conocemos todos estos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. ¿Qué es una matriz FODA? Vamos a hablar un poquito del, de esta herramienta para que, para no entrar tan en frío. La matriz FODA también se conoce como DAFO o como ZWOP por sus iniciales en inglés. Y bueno, es una herramienta que se utiliza en las empresas para que a través del conocimiento de estos cuatro factores importantes. Ataquemos o logremos los objetivos o metas de, que en algún momento nos podemos proponer en una empresa o en este caso, lo que nosotros necesitamos conocer para ir detrás de esa pensión millonaria. un tip muy importante para que sea útil es, obviamente, que no se quede como una cultura, sino que nosotros nos pongamos a trabajar, nos pongamos a, con lápiz y ojo y papel, hacer un listado de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, las oportunidades que vemos en el mercado, las amenazas que hay en nuestro entorno, para que en un momento dado, a un momento dado, al hacer el análisis, empecemos a, a fortalecer lo bueno y minimizar lo malo. Hoy te vamos a empezar a hablar a detalle de cada una de, de estas, de sus cuadrantes y vamos a pasar con lo de fortalezas. fortalezas son tus ocho aspectos positivos que conoces o que tal vez no conozcas, pero que debes aprovechar para lograr tu pensión. Cuando digo que quizá no conozcas, pues es algo totalmente válido. Por ahí desea un filósofo, creo que griego, que desea, conócete a ti mismo. Una frase tan simple que escuchamos desde la primaria y que nunca le dimos importancia, pero que aquí cobra un valor muy importante porque para nosotros poder lograr una pensión deseada, pues tenemos que conocer aspectos positivos de nosotros en funciona la pensión y lo que no conocemos, pues son aspectos positivos que podemos tener, pero que no valoramos y que necesitamos que alguien nos lo diga para poder tomarlos en cuenta y poderlos explotar en este proceso de la pensión millonaria que todos deseamos. Vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Qué aspecto positivo tenemos nosotros los mexicanos en materia de pensiones del seguro social? Pues tenemos un marco legal, tenemos una ley sete entre tres y una ley noventa y siete, tenemos también ley del Issste, en los dos, en sus dos versiones también, ley del Issste vieja, ley del Issste nueva. Esto es importante porque la pensión pues se va a regir de acuerdo a las reglas que existan en estas dos leyes y si nosotros no conocemos esas reglas, podemos desaprovechar oportunidades muy buenas para lograr una pensión. Por ejemplo, ley setenta y trece es de sobra conocido los beneficios que tiene, pero del noventa y siete, ¿qué beneficio puede tener? Bueno, el principal beneficio del noventa y siete es que amarremos así, mayúsculas y con negritas, amarremos por lo menos setecientas cincuenta semanas en toda nuestra carrera laboral, para que tengamos garantizado el servicio médico de por vida en el seguro social, independientemente de que tengamos o no tengamos pensión a través de ley noventa y siete. Otra fortaleza que tenemos es la modalidad cuarenta. La modalidad cuarenta la consideramos como una fortaleza porque en esto de las fortalezas son aspectos positivos nuestros que tenemos bajo nuestro control, esa es la parte más importante, es algo bueno que está en nuestras manos hacer o no hacer, aprovechar o no aprovechar. La modalidad cuarenta, por lo tanto, es una oportunidad que tenemos los de ley setenta y tres para tener una pensión más grande o o una oportunidad que tenemos los de ley noventa y siete para acumular por lo menos setecientas cincuenta semanas y tener a futuro un servicio médico. También otra fortaleza que nosotros tenemos es esa capacidad de cambiar el chip, de entender, de aperturar nuestra mente y estar dispuestos a realizar aquellos cambios que necesitamos para tener una pensión. Recuerden amigos que es una locura seguir haciendo lo mismo y tratar de obtener resultados diferentes. Entonces, tenemos que estar dispuestos a cambio, es algo voluntario, es algo que está en nuestras manos, nadie nos lo impide y por lo tanto, si nosotros lo deseamos, lo podemos lograr. Otro aspecto importante que está en nuestro alcance, que está bajo nuestro control, son todos, todo nuestro patrimonio, todos los activos que tenemos para generar riqueza, porque es a través de ella como vamos nosotros a estar haciendo los pagos a la modalidad cuarenta. Si no tenemos flujo de efectivo, podemos tener solvencia económica, que quiere decir bienes patrimoniales que podemos vender o que podemos hipotecar para que tengamos la liquidez suficiente de pagar la modalidad cuarenta exclusivamente para la ley setenta y tres. Para la ley noventa y siete, bueno, el tipo de patrimonio es para que a largo plazo tengamos un crecimiento con mayúsculas exponencial en los recursos financieros que nos permitan vivir de los rendimientos que a futuro se pueden lograr. También un aspecto positivo que muchos mexicanos tienen la fortuna de contar con él es un buen ingreso. No todos pueden tener un buen ingreso, pero para los que lo pueden tener, pues, por supuesto que es una super fortaleza el que tengas la liquidez suficiente para hacer los pagos de modalidad cuarenta sin problema alguno. Y para los que no, bueno, pues, ya hablaremos más a futuro de cómo se puede solventar este aspecto del buen ingreso. Un aspecto también importante en nuestras fortalezas es el gasto equilibrado. Cuando estamos hablando de que estar, de que estamos dispuestos o debemos estar dispuestos al cambio, aquí viene donde algunos de los aspectos donde más nos duele, que es el gasto equilibrado. Esto significa, amigos, que hagamos un análisis consciente, profundo, responsable, y con miras a un futuro mejor de todos los gastos que hoy ya tenemos. Para que en un momento dado diseñemos un presupuesto que no nos ahorque, pero que nos permita tener excedentes de dinero para que lo canalicemos a la modalidad cuarenta o que lo canalizamos a primero al ahorro y posteriormente a la inversión para lograr una pensión alta bajo ley noventa y siete o bajo cualquier ley o sin ley alguna. Esto va para todos. Y bueno, también el hábito del ahorro. Obviamente nosotros al tener un gasto equilibrado, pues tenemos ahí ya forma de tener excedentes. No puede ser posible, amigos, todos los que queremos una pensión, que cuando lleguemos al cierre de mes, andemos ya en ceros. Andamos viendo anticipos de sueldo en la en la empresa, ¿no? O pidiendo prestado a algún amigo para sacar el el mes y así estamos mes con mes. Y salimos de una deuda y nos metemos a otra y bueno, en fin, es un ya habrá tiempo de hablar de lo que es la carrera de la rata para conocer un poquito más de lo que es el gasto equilibrado, que nos permita tener el hábito del ahorro, porque sin el hábito del ahorro, pues no podemos tener una buena pensión. Y también otro fortaleza muy importante es el conocimiento. No podemos nosotros, en el caso del modelo 40, hay mucha gente que se avienta a la modelo 40. Felizmente, la mayor parte de los casos, pues es benéfico porque la modelo 40 es muy generosa. No importa cómo entres, te va a ir bien, pero te puede ir mejor si planificas, te puede ir mejor si conoces previamente. Y cuando hablamos de conocimientos, pues estamos hablando de que en el mundo hay mucho conocimiento. Ya no es pretexto decir yo no sabía. Más bien, si no sabes, infórmate, entra a internet, ahí en Google, teclea la palabra pensión, teclea la palabra moneda 40, teclea la palabra, lee el seguro social 73, 97, este, libertad financiera, pensiones del mundo, no sé, cualquier tema que tú quieras tocar de pensiones y que quieras adquirir conocimiento para que tengas muchas más herramientas y puedas tomar mejores decisiones, el internet es la clave para empezar, pero también te sugiero que ya cuando empiezas a empaparte, acudas también con un experto para que te vaya guiando en los puntos finos, en los que solamente un experto te puede indicar el camino correcto a seguir. Bien amigos, pues este es el primer video donde estamos hablando de las fortalezas en lo que es el entorno de la matriz FODA, todo con la finalidad de que logremos una pensión por lo menos justa, una pensión a la medida, una pensión millonaria, pero que no nos quedemos como estemos y que estemos condenados a una pobreza total por no tomar acciones. Los veo en el video número dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!